En la quinta ronda para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la cual se realizará del 17 al 21 de noviembre, México y Canadá mantendrán firme su posición de no aceptar de Estados Unidos ninguna propuesta que atente contra el libre comercio y las reglas de la Organización Mundial de Comercio. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la próxima reunión de modernización del Tratado de Libre Comercio iniciará oficialmente el 17 de noviembre en la Ciudad de México, aunque es posible que algunos grupos de trabajo sostengan encuentros dos días antes para abordar temas que representen mayor complejidad. En los cinco días programados, los negociadores de los tres países tocarán temas coyunturales como las reglas de origen para los productos automotrices o el mecanismo de solución de controversias comerciales. Estados Unidos ha ejercido presión porque busca que 50% de los componentes de los automóviles provengan de ese país y pretende eliminar el capítulo 19 para la solución de controversias con la intención de que éstas se resuelvan en los tribunales de la Unión Americana. Notimex.